Yo tengo una guitarra vieja, preñada con esta canción Amigos que nunca aconseja, y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que no hay detención Yo tengo el aire que respiro, y el mar todito para mi Amores viejos y suspiros, y si alguien dice no yo así Lo poco que tengo es tan poco que están viendo a ti Las huellas de tus pies están, el humo de la cafetea De espaldas y realistas están, por eso que en la primavera Aunque el tiempo es bien para dar, un poco que tengo es tan poco que no hay detención Tengo la voz de un par de años, y una hora para volvear Una sombra que me sigue a donde voy, y dos veces son la vida Lo poco que tengo es tan poco que no hay detención Tengo la noticia de que no hay noticia de que no hay detención Y aunque te regalen todo, me aprendí Y que no lo pasará Pero todo que tengo en el amor Tengo que ser feliz ¡Mira, sorpresas! ¡Sacos y bajos de Puerto Rico! ¡Giovani, la batería de México! ¡Giovani, la batería de México! ¡Giovani, la batería de México! Tengo un aguacero para mi verano y una hora para golpear La sombra que me sigue a un león y los pies para caminar Lo poco que tengo es amor que me arruinará Tengo la noticia de que no es noticia de que no me guarda nada Y a grabar de todo siempre en mí y no vamos a pasar Lo poco que tengo es amor que me arruinará A grabar de todo siempre en mí y no vamos a pasar